Oye, buenas tardes, avales, seguidores de la cuenta Panamá Info 507, dándole seguimiento pues a los temas generales aquí en nuestro país. Nos encontramos con el señor Guillermo Puga, él es dirigente sindical y de seguro tendrá opiniones pues sobre nuestro acontecer diario. Don Guillermo, el presidente de la República veta parcialmente el proyecto de ley aprobada en la Asamblea sobre las reformas al Tribunal Electoral, al Código Electoral. ¿Su punto de vista al respecto? Sí, como no, muchas gracias amigo periodista, efectivamente hay una presión ciudadana, hay una visión muy clara de lo que lo quiere la sociedad. Yo creo que basado en eso el señor presidente ha vetado este proyecto de ley que aprobó la Asamblea en su tercer debate, para los efectos de que sea revisado nuevamente y viendo precisamente lo que se plantea en la sociedad civil y otras organizaciones que haya cambios fundamentales en la ley del Código Electoral. Creo que hay que ver ahora cuáles son los artículos que el presidente está vetando para poder tener una opinión mucho más completa de lo que se está planteando. Yo tengo que decir que a veces cuando estamos en la furia o estamos en los análisis correspondientes de lo que significa la ley, dejamos de lado precisamente los principios que se pueden vetar y los que no se pueden vetar. Hay artículos del Código Electoral que no se pueden vetar porque han quedado intactos de acuerdo con la ley anterior, no fueron modificados en este proceso electoral, por lo tanto el presidente no puede vetar un artículo que no ha sido discutido en este proceso de discusión en la Asamblea. Así que vamos a esperar que conocer el veto del señor presidente sobre la base de qué viene el veto en esta reforma del Código Electoral para obtener una opinión mucho más completa de qué se trata en esta cuestión. Esperar que por ley la Asamblea Nacional de Diputados acoja ese veto y tome la decisión que tenga que tomar. Hay aspectos, como dije, que contempla la ley anterior que no fue modificada. Hay aspectos fundamentales que están establecidos en la Constitución Política para que no se pueden cambiar. Habrá que cambiar la Constitución Política para eso. Así que eso también se tiene que contemplar y se tiene que explicar muy bien a la sociedad que no se está tocando temas que posiblemente pueden ser objeto de amparo de garantía. Yo creo que de eso no se trata. Como ya está hablando de legislación, también está pendiente una modificación de la ley del Seguro Social, que piden los trabajadores. Sí, correcto. Nosotros ya le hemos dado seguimiento a eso. Ya este proyecto de ley que presentamos el día 22 del mes pasado, ya pasó eso el recorrido de lo que es la iniciativa ciudadana ya está en la Comisión de Trabajo. De manera que vamos a hacer los contactos necesarios para ver cuál va a ser la suerte de este proyecto. Creemos que la fuerza, la discusión de este proyecto va a ser pareada para el próximo año, en enero, porque ya la Asamblea se va de sesiones. Así que nosotros, en estos cuatro meses, nos queda hacer nuestro recorrido a nivel del país para explicarle a los trabajadores, a la población panameña, cuál es la propuesta del movimiento sindical de los sectores que estamos apoyando este proyecto, para el efecto de que estén claros, sobre todo si se agudiza el tema, la discusión, porque aquí hay sectores que quieren privatizar a la caja. Algunos del sector empresarial tienen una posición muy marcada, quieren dividir a la caja y nosotros eso no lo vamos a permitir. Entonces nosotros tenemos que explicar a la sociedad para que tengan claro cuál es la posición que nosotros estamos defendiendo al pueblo, estamos defendiendo a los trabajadores, estamos defendiendo al futuro de la juventud de este país. Que si hoy en día se queda el sistema como está, van a ser objetos de pensiones de mucho peor todavía que la que hoy tenemos, o sea, pensiones de hambre. Hay que mantener el sistema solidario que es lo que le garantiza a la juventud, a la gente que paga un seguro. Bueno, una pensión digna, no decorosa porque tampoco alcanza para comer, pero de un 60 a un 40% es mucha diferencia, que es lo que hoy en día se pretende hacer. Oiga, don Guillermo, otro tema que está también ahí en la palestra pública es el tema de la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea Nacional aprobó la ratificación de dos nuevas magistradas. Siendo dos mujeres, serían entonces las mujeres mayoría dentro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Hay esa inquietud si había diferencia ahora con la presencia de mayoría dentro de género, dentro de la Corte Suprema de Justicia, señor Puga? Sí, yo creo que es importante que las mujeres panameñas logren el caño que hoy en día están logrando, creo que eso lo merecen. Ellas se han preparado académicamente, tienen la experiencia y el manejo de las cosas públicas, pero eso no quiere decir que la Corte vaya a cambiar, ¿verdad? Va a depender porque la visión que se debe tener quien vaya a la Corte es precisamente el respeto a la Constitución Política del Pueblo de Panamá, el respeto al debido proceso y el respeto a las leyes que los ciudadanos hoy en día reclaman justicia. Tienen que aplicar la justicia tal como lo dice la ley. Entonces eso es fundamental para nosotros, independientemente si es hombre o mujer, tiene que mantener la conducta precisamente para que se gane la confianza del pueblo de que usted tenga garantías. Cuando usted presenta un caso, ese caso se va a resolver de acuerdo a lo que establece la ley y no en aspectos políticos, a tiempo de aspectos personales o por influencia de personas de poder en este país, que es lo que no se quiere. Así es, seguidores de la cuenta Panamá Info 507, la participación de don Guillermo Puga, dirigente sindical de nuestro acontecer diario, temas interesantes que se debaten aquí en nuestro país. Como siempre, su servidor y amigo Alcides Quintero Batista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!